Federico Viñas, actual goleador del Club León, está preparado para su próximo partido, a pesar de que el club tiene varias bajas. El delantero uruguayo ayer en conferencia de prensa señaló que está viviendo un buen momento. Sin embargo, aún está decidido a dar más. Esto con el objetivo de convertirse en un referente no solo del club, sino también de la selección uruguaya. Tengo presente que tengo que seguir mejorando, que yo sé que puedo dar más. El Toro Viñas ha demostrado un gran desempeño en el campo, pues actualmente lleva 12 goles con los Esmeraldas y 4 de ellos han sido en este torneo. Y esto a pesar de que el jugador ha estado lidiando con una lesión en el hombro. Y a pesar de que el equipo actualmente tiene dificultades por ausencias significativas, como Alfonso Blanco, Steven Barreiro, Andrés Guardado e Iván Rodríguez, Federico Viñas señaló que él y su equipo están listos para su próximo partido con Cruz Azul, que será hoy por la noche. Sí, complejo, difícil. Es el líder del torneo, como lo decís. Entonces, nosotros lo vamos a afrontar con toda la responsabilidad que se merece el partido. Estamos en casa.